Vamos a cambiar el tema, vamos a hablar de semana de Copa de Libertadores para los equipos argentinos. Y Racing, que se la juega. ¿Cómo va, Marión? Sí, buenas tardes. Ahí está, bien. Racing, que ya está allí en Venezuela. Un vuelo bastante complicado tuvo el plantel de Diego Coca, que se demoró 24 horas. O sea que llegó un día más tarde de lo previsto allí a Venezuela para jugar con Deportivo Táchira, ahí en la ciudad de San Cristóbal, cerca de la frontera con Colombia. Así Diego Coca tendrá que ver cómo están sus jugadores debido a la falta de descanso. Esta es la vuelta de Racing a la Copa Libertadores al torneo continental luego de 12 años. Su último paso fue en 2003, quedó eliminado inmerecidamente, fue en esa oportunidad. El equipo que lo dirigía, Osvaldo Ardiles, quedó eliminado y estaba invicto. En ese plantel estaba Diego Milito, que ya tiene dos torneos locales con la Academia y va por el Lauro Internacional en esta oportunidad. Coca decidirá un solo cambio del equipo que perdió con Rosario Central el último fin de semana allí en el cilindro. Ingresará Boboril en lugar de Grimi, que está lesionado. El grupo 8, ese que está Racing y Táchira, también lo integran Sporting Cristal de Perú y Guaraní de Paraguay. Eso es hablando de Racing, pero tenemos que hablar de River también, que comenzó derecho el campeonato, 4 a 1 a Sarmiento de Junín, y ahora su técnico Marcelo Gallardo decidirá cambios para el estreno de la Copa Libertadores ante San José en la altura de Oruro, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Tras testear al plantel, el muñeco decidiría cuatro modificaciones. Los jugadores pasaron por la cámara hiperbárica y también tuvo en cuenta los minutos recorridos en lo que va del año. Entonces Teófilo Gutiérrez, Banchoni, Matías Craneviter y Ariel Rojas no serán de la partida, no serán de la excursión boliviana. También hay que sumar a Ramiro Funes Mori, que pugnará una fecha de suspensión. En el plantel de River se entrenará hoy por la tarde en el Monumental para la noche viajar a Santa Cruz de la Sierra y recién el día jueves, horas antes del partido, llegar a la altura de Oruro. Que la pelota no dobla en Oruro. La pelota no dobla, es muy complicado, una de las ciudades más complicadas para jugar allí al fútbol. Lo que se les pide es que le peguen desde afuera, remates de media distancia. De puntino que le peguen. De puntino como ven. Claro, es en la zona de la puna boliviana donde nació el presidente de Bolivia, Evo Morales.